Música Buenos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 Este canal tinerfeño para todo el archipiélago Este canal pluralista Y bienvenidos al programa de Crítica en 8 Ya han visto el título Que en esta ocasión va a estar centrado en el debate Sobre el plan general de ordenación urbana de Santa Cruz de Tenerife Hemos tenido ya en este canal y en este programa En otras ocasiones, hace meses, hace tiempo A medida que el plan iba dando algunos pasos importantes Hemos tenido ya debates anteriores sobre este mismo tema Pero llegados a las fechas en que estamos Y llegados también a la situación actual de dicho plan Volvemos a tener el debate que va a protagonizar Que van a protagonizar y que les damos las gracias por su presencia Les deseamos, les damos la bienvenida y el agradecimiento Tanto del canal como del programa A don Manuel Parejo, que es primer teniente de alcalde Y consejero delegado de la Gerencia de Urbanismo Del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Don Manuel, bienvenido Me he encontrado También nos acompaña y tenemos que agradecer su presencia Don Guillermo Díaz Guerra, concejal del Partido Popular Del mismo Ayuntamiento Capitalino Don Guillermo, bienvenido Buenas tardes, bienvenido Gracias por la invitación Bien, saludos Iguales saludos, idénticos saludos a don Ramiro Cuén de Tascón Concejal del Partido Socialista Canario PSOE En el Consistorio Santa Cruzero Bienvenido don Ramiro Muchas gracias, encantado de estar aquí de nuevo Y gracias por la invitación Y nos acompaña igualmente don Ángel Isidro Imeragil Concejal opositor Adscrito, político adscrito al partido Ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife Bienvenido don Ángel Isidro Ángel Isidro Pues muchas gracias, encantado de estar en esta emisora amiga Y saludarte a ti y a todos los compañeros Bien, como sí les invitamos a todos ustedes a que también participen A través del correo electrónico La dirección la tiene en este momento al pie de pantalla No dejen de comunicarse con nosotros si así lo desean Expongan sus puntos de vista Expongan sus pareceres Expongan sus acuerdos y sus desacuerdos Con lo que aquí los protagonistas del debate nos van a decir Bueno, no dejen de expresarse Les invitamos a ello Como siempre vamos a iniciar este debate con el informe inicial Que han elaborado los servicios informativos de Canal 8 Vamos con ese informe inicial Un plan general es un instrumento para definir los espacios de un municipio Al concretar el uso de los suelos Y por ello Un elemento básico que influye de forma decisiva En el crecimiento y desarrollo coherente de una ciudad Un plan general puede, por ejemplo Determinar que un suelo ahora rústico Pase a ser industrial o residencial Incrementando así notablemente su valor Pero también puede definir áreas de recreo, ocio y esparcimiento para los ciudadanos Donde pueden construirse nuevos colegios, hospitales y centros de salud Donde y de qué manera debe crecer una ciudad Como ven, una herramienta importantísima, muy poderosa Para cualquier ciudad y con la que los gobernantes se la juegan Actualmente, casi todos los municipios de la isla de Tenerife Tienen abiertos procesos de revisión de los diferentes planes generales de ordenación urbana Con más o menos aceptación popular Este grado de aceptación viene determinado en gran medida Por el conflicto que puede producir Y que de hecho en la ciudad de Santa Cruz Ha producido el cambio de usos de algunos suelos Y por lo tanto, en zonas concretas de formas de vida Si bien es cierto que el planeamiento urbanístico es básico en cualquier ciudad En una gran urbe como Santa Cruz Esta intervención pública se hacía más que necesaria Para muchos, Santa Cruz agoniza El centro histórico bajo el plan urban Está inmerso en una reforma profunda Para recuperar los edificios y el comercio Al tiempo que busca soluciones Al número de viviendas, desocupadas y espacios perdidos dentro de la ciudad Y revertir, aunque solo sea en parte El proceso de emigración hacia otros municipios cercanos De muchos chicharreros Pero Santa Cruz se extiende más allá de la calle Castillo Los barrios, bajo el embellecimiento de su plan Necesitan de equipamientos e infraestructuras Que mejoren la calidad de vida de sus vecinos Y la capital insular crece por el sureste Por el tablero y por la gallega Se necesitan redes de comunicación Para todos estos nuevos ciudadanos Bajo estas y otras muchas premisas El equipo formado por la UTE Cenante, Panlerm y Tavares de Navas Estos últimos, por cierto Los encargados también de la reforma del García Zanabria Se pusieron manos a la obra Y no tardaron en llover las críticas Muchos vecinos han visto detrás del cambio De usos de una limitación del derecho A continuar con un sistema de vida Vinculado a la agricultura y la tierra Mantenido a lo largo de muchos años Y que beneficia a otros Pero no a ellos Para otros El sistema que plantea el plan Es demasiado complejo Como para que los vecinos lo entiendan Y se puedan involucrar En el desarrollo de su ciudad El plan Mira Santa Cruz Desde una óptica económica muy limitada Ya que el principal valor de una ciudad Son sus ciudadanos Y no el suelo en el que viven Consideraciones, todas ellas fundamentales Si se quiere determinar la ciudad En la que viviremos los próximos años Y sobre cuyas bases se sentará La Santa Cruz de nuestros hijos Han sido unos trazos Como han visto ustedes Como han comprobado Unos trazos generalistas Muy elementales Sobre lo que es un plan general De ordenación urbana en general Bien, en general Vamos al meollo de la cuestión Sobre el plan general ya De Santa Cruz de Tenerife Capital insular Capital del archipiélago Capital de Canarias Y bueno Probablemente don Manuel Parejo Nos podría decir En qué situación está en este momento Esa revisión Quizá sea una buena forma de comenzar Indicar efectivamente En qué momento concreto Está el planamiento de la ciudad Porque realmente hay una gran expectación Acerca de cómo se va a culminar este trabajo Es un trabajo que lleva valorándose Elaborándose unos años Y que efectivamente está ahora mismo En un proceso práctico de culminación Concretamente ha pasado su último periodo De información pública Que ha tenido un mes Y ahora mismo los redactores Están en la fase de estudio Y dictamen de las alegaciones presentadas Junto además con un elemento nuevo Que ha surgido A raíz de una nueva ley De carácter ambiental Que ha condicionado Incluso los planes que estaban ya En una tramitación avanzada Como el de Santa Cruz Ha incluido El que se hagan algunas modificaciones De contenido ambiental Y concretamente el Santa Cruz Como realmente Su planteamiento ambiental Era excelente Era adecuado La única condición Que se ha puesto Es la de que se elabore una memoria Si se reordene De alguna forma Sus contenidos ambientales Se ha encargado esta memoria Y es otro de los elementos Que se culminarán este mes Y en las últimas conversaciones Tenidas con los redactores Estimamos que en el próximo mes Estará el plan ya En condiciones de Su tramitación provisional Para pasar ya Al organismo definitivo Que esto no lo conocen Muchas personas Puesto que se entiende Se entiende que el planeamiento Es solamente participación Y de resolución Meramente municipal Y el planamiento Debe culminarse Y debe aprobarlo Un órgano superior Si es la administración Superior A través de un organismo Específico Que es la CUMAT Cuando terminemos La aprobación provisional Se tramitará A la CUMAT Y esta hará La aprobación definitiva Del planeamiento Está previsto Más o menos entonces Que antes de navidades Pueda celebrarse el pleno En Santa Cruz de Tenerife De aprobación provisional Si no surge Ningún nuevo inconveniente Que esperemos que no Que ya creo que todos Están superados Y indudablemente Que esa fecha Va a ser holgada Para la presentación Del plan Para su aprobación provisional O sea que antes de navidades Probablemente Bien Don Guillermo ¿Usted cómo contempla La situación de Navidad? Bueno en principio Aparte de lo que nos ha explicado Ya don Manuel Con referencia A los pasos administrativos Que están pendientes Sí bueno En primer lugar Me gustaría comenzar Felicitando ese excelente reportaje Que han realizado Acerca de lo que es Un plan general Realmente aleja A veces suena un poquito abstracto Eso del planeamiento Volumetrías Espacios Y usos Y han explicado claramente Lo que es un plan general Nosotros lo vemos Como lo que es Es una herramienta Que constituye Una fuente de oportunidades Una fuente de expectativas Para el futuro de la ciudad Así como todo el mundo Sabe que Todo está arreglado Si se puede fumar En un sitio o no Está arreglado Por una ley Como puede ser La ley del tabaco En el tema del urbanismo Se regula Mediante este plan general De esta manera Sobre un papel Se van a plasmar Muchísimas expectativas De los ciudadanos Voluntades políticas Y demandas De la población En general En el caso Del plan general Que se está labrando Ahora mismo En Santa Cruz Nosotros vemos Plasmada La mayoría De las expectativas Que tienen los ciudadanos Del municipio Si el posicionamiento Que me pide En este momento Es un posicionamiento Político Lo voy a decir No es el plan general Que ha redactado Ningún político Lo ha redactado Un equipo de técnicos Por supuesto Sujetos a directrices O sujetos a consejos Y preguntas políticas Pero me gustaría Estacar del plan general El gran poderio Que tiene como herramienta Política Como herramienta Arrojadiza Así que Mientras Durante la tramitación Los grupos políticos Que conformamos La mayoría de gobierno En el Ayuntamiento De Santa Cruz Coalición Canaria Y Partido Popular Nos hemos dirigido En innumerables ocasiones A los redactores Del plan Para preguntar Para plantear Nuestras dudas O nuestras demandas Respecto a lo que esperamos Que sea el futuro De la ciudad La oposición Lo usa Lógicamente Para criticar Los aspectos Que no le gusta Es un aspecto Lógicamente Lícito Nosotros consideramos Que el plan general De Santa Cruz A grandes rasgos Es un plan bueno Para Santa Cruz Y sobre todo Que plantea A la ciudad De futuro A los próximos 20 años Luego Serán los políticos Los próximos 20 años Quienes decidan Que hacer Respecto al planeamiento Muy bien Que hacer dentro De lo que tengan Respecto a lo que está planeado Exacto Bien Don Ramiro Cuente Tenemos que recordar Que aparte de técnico También es político Pero bueno Y en este caso De la oposición ¿Tiene la misma visión El arquitecto Señor Cuente Y político Socialista Que acaban de expresarse Vamos a ver Yo voy a empezar Miren Sí por eso Voy a empezar Por lo primero En primer lugar Creo que los redactores Del planeamiento Los profesionales Que han trabajado Han hecho un trabajo Técnicamente muy correcto En el sentido De que cumple Con lo que tiene que cumplir Es un trabajo En el sentido profesional Desde mi punto de vista Propio de su tiempo Pero desde mi punto de vista Y no creo que sean ellos Este es un error O sea El planeamiento Lo dirigen los políticos No lo dirigen los técnicos O sea Eso sería Pensar Poner Por delante De la carreta A los bueyes Y no O sea Las directrices Del planeamiento Lo hacen los políticos Quienes se presentan Y sus equipos De asesores Sus equipos De pensamiento Etcétera Etcétera Y luego los técnicos Los técnicos Normalmente no hablan Con los vecinos No tienen tiempo Para hablar con los vecinos No tienen alguna Otra vez Pero el día a día De las reuniones Del trabajo O sea El plan general Es un plan general Político Y es una herramienta Política Pero una arrojadiza Es una herramienta Política De trabajo político Yo no lo llevaría jamás Al desencuentro Yo siempre dije Y así se dijo Por nuestro grupo municipal Que el plan general Era un plan Tenía que ser De todos Si era bueno Tenía que ser De todos Si no era de todos No era un plan bueno Y yo creo Y yo creo que ha faltado Desde nuestro punto de vista Porque nosotros Si nos hemos podido Reunir con los técnicos Y he hablado mucho Con los técnicos Lo que no hemos tenido Es reuniones políticas Que es lo que falta En este plan Es política de plan Es decir Vamos a sentarnos Y vamos a ver Por supuesto Que hace falta Infraestructuras Que pasa Cuando se hacen Infraestructuras Y como esas muchas cosas Como se equipa Una ciudad hoy en día Cuáles son los límites Cuál es el ámbito temporal De Cuáles son las garantías Hay muchas cosas Que están en el plano político Luego los técnicos Son capaces Los buenos por supuesto Y esto lo son De hacer las cosas bien O sea Pero esto no quiere decir Que los políticos Lo hagan mal Sino que Distintas ideologías Distintas formas De entender el planeamiento Pensamos de forma diferente Ángel Isidro Pues nada Ricardo Yo pues En la misma línea De Ramiro Cuente Yo creo que Los políticos Están Para conformar los planes Por supuesto Los técnicos A los que yo también felicito Y a los que también Les doy aquí Me agradezco Mi agradecimiento Por la labor Que sé que es una labor Muy dura De muchos años Como decía Manuel Parejo Y cuyo mérito O restarle El más mínimo mérito No está en mi intención Ni muchísimo menos Pero Yo creo que el gran fallo En Ricardo De este plan general De la revisión Del plan general De la organización urbana Está en haberlo hecho De espaldas A la ciudadanía Sin consultar A los barrios Sin consultar a la gente Sin consultar Los grandes Y los problemas Que tienen Los ciudadanos Por ejemplo Como decía muy bien El reportaje En esa expansión De Santa Cruz Por la Caleta Por el suroeste Que es una expansión natural Donde todavía conviven Personas Con sus pequeños huertos Y con sus pequeñas casas Y donde viven Con la naturaleza En contacto permanente Con la naturaleza Bueno pues allí Se trazan viales Se trazan Cosas en el nuevo plan Sin haberlos consultado Sin haber hablado con ellas Y por lo tanto Lo que ocurre aquí Es que cuando nosotros Manifestamos nuestro apoyo A la aprobación inicial Porque Lo hablé yo personalmente Con Ramírez Diciendo No se le puede decir Que no a una criatura Que van a ser Con toda la mejor voluntad Como puede ser La revisión de un plan Y nosotros lo apoyamos Pero luego claro Vimos Nos dimos cuenta Inmediatamente Que el plan estaba Era un plan de espaldas A los ciudadanos Como lo es también Los planes de barrio Que está haciendo El ayuntamiento En estos momentos Que son planes de fachada Que están muy bien Que están estructurados En los laboratorios De los técnicos Pero que la realidad social De Santa Cruz Tanto en el plan de barrio Como en este plan general Marcha por otro camino Que yo entiendo Sinceramente Que es diferente ¿No? Y por lo tanto ¿Eso qué ocurrió? Bueno pues que Los barrios En un momento determinado Explotaron Explotó el barrio Del Toscal entero Cuando conoció Las directrices En plan general Las cabritas Por otro lado Y así barrio Tras barrio Bueno Y ahí están Las alegaciones Aceptadas En un 94% Es decir Un ayuntamiento Que acepta Un 94% De alegaciones Es como el pintor Que hace 94% De rectificación En un cuadro Ese cuadro No era bueno Bueno pero ya hablaremos De eso más después Pero si le pregunta A dos más aparejos Seguro que le dice Que el desayuno Es el rectificar No Claro que sí Realmente Se plantean cuestiones Y nuevamente En un marco ideológico Que En cierto modo Como digamos Se salen De la propia Valoración Y de la propia Determinación Que tiene que tener Un plan Si Hacemos planteamientos Ideológicos Y nos olvidamos Realmente Cuál es el verdadero Contenido del plan Y qué significa Un planamiento De la ciudad Pues es indudablemente Que No salimos Del propio marco Y podemos Indudablemente Estar haciendo Un debate Fundamentalmente Político Y indudablemente A mí No me corresponde Reordenarlo Ni llevarlo Indudablemente A su propio marco Pero No podemos Olvidar Que el planamiento De la ciudad Es una norma Y como tal norma Tiene un procedimiento Claramente reglado Precisamente La novedad Que tiene Santa Cruz Es que ha sido El único plan En Canarias Que se ha salido Del marco Reglado De lo que es Cualquier planamiento En cualquier ámbito Nacional Y concretamente En cualquier ámbito En nuestra Propia comunidad Si me puede decir En esta mesa Que algún planamiento Ha sido inspirado Políticamente E impulsado Políticamente De la manera Que ha sido Este plan Pues no creo Que nadie Pueda poner Ningún ejemplo En ese sentido De tal manera Que si ustedes Ven el avance Del plan Que es El impulso Político Porque el planamiento Indudablemente Es una norma Que tiene que arreglar Y que tiene que Indudablemente Obligar Tanto A los administrados Como a los administradores Ese es el marco Básico De un planeamiento Y no se debe confundir Con cualquier otro tipo De planeamiento La actitud política ¿Cuál es? Efectivamente Saber Que ese marco Es limitado A las exigencias Actuales De nuestra sociedad Eso está claro Es un principio básico Y el impulso político Ha estado fundamentalmente En impulsar Ese marco Y el impulso político Estuvo que en el avance Se dijo Vamos a hacer un estudio Además de Los múltiples estudios Que han hecho los técnicos Aquellos específicos Que nos den una visión De a dónde va la ciudad Como se ha dicho Inicialmente Por el portavoz Del Partido Popular Hacia dónde va la ciudad Y además Se hizo Un amplísimo debate De participación popular Le puedo dar los datos No los vamos a cansar Pero se hizo Un amplio debate popular Para marcar El comienzo De cuál debía ser La estructura Del planeamiento De la ciudad Y a continuación Se hizo una exposición Y se estuvo Tres meses En la exposición Después de dos meses De debate Y se recogieron Cosa que no se ha hecho En ningún planeamiento En nuestro ámbito Más de 800 sugerencias Es la primera vez Que se hacen sugerencias Hacia la estructura De un planeamiento De las cuales Se recogieron Más del 70% Eso sí que es Un planeamiento Que se sale De la normativa habitual Y que se impulsa Políticamente Y seguiremos hablando Indudablemente De ese punto Sí, ha pedido La palabra De tanto don Ramiro Cuende Como don Angeliciero Como también don Guillermo Pero enseguida La van a tener Va a haber oportunidad Para todos De poner sus puntos de vista Estaremos enseguida Con ustedes Están ustedes Estamos en Canal 8 Este canal pluralista Para todo el archipiélago Un canal tinerfeño Y en el debate Sobre el Plan General De Ordenación Urbana De Santa Cruz de Tenerife Capital de Canarias Bien, nos acompañan En el debate Están aquí Tenemos que agradecerle Su presencia Don Ramiro Cuende Concejal del Partido Socialista Canario-PSOE En un aventamiento capitalino También participa También participa En el debate Don Angelicidro Guimerá Concejal opositor Adscrito al Partido Ciudadanos de Santa Cruz De Tenerife Don Guillermo Díaz Guerra Concejal del Partido Popular Que gobierna Como es sabido Con cualidad en la área Del ayuntamiento Con su historia Y don Manuel Parejo Primer Teniente de Alcalde Y consejero delegado De la Gerencia De Urbanismo Del Ayuntamiento Hemos tenido Una primera parte De debate Ahora vamos a escuchar Las opiniones Sobre este mismo asunto De don Rafael Gómez Talavera Que es presidente De la Asociación de Vecinos Del Barrio De María Jiménez De Santa Cruz de Tenerife Yo puedo hablar De la experiencia En María Jiménez Y la participación Del barrio En el plan general Para nosotros Fue una experiencia A nivel personal Interesante Y yo creo que Para el barrio También participó Activamente Y con ilusión De aportar Mejoras en el barrio Yo creo que En este aspecto Positivo Nosotros no podemos Extrapolar La experiencia De María Jiménez En otros barrios Yo sé que Habían otras zonas De Santa Cruz Con mayor dificultad Y con mayor Problemática María Jiménez Tenía en principio Un parque urbano A la entrada Del barrio Un edificio De 15 alturas También a la Entrada del barrio Y no pensábamos Ni que era la solución Idónea A afectar a 40 vecinos Para hacer un parque urbano Ni una zona Prácticamente En el parque rural De Anaga Con una altura De 15 plantas Yo destacaría Sobre todo La participación De los ciudadanos O sea Yo no recuerdo Que en el año 92 El plan general Ahora vigente El del 92 Tuviera una respuesta Como la que tuvo El del año 2004 Yo creo que Los vecinos Formando comisiones Analizando El plan general La participación Que tuvieron Fue mucho más Destacada Y mucho más activa Que la del año 92 Vería más la necesidad De mayor diálogo Todavía Con el equipo redactor Que lo hubo En una primera fase Sobre todo Pero en esta segunda fase De exposición De nuevas alegaciones Yo he hecho en falta Una mayor Mayor diálogo Y mayor participación De los vecinos En el plan general Hemos dotado Al barrio De centros sanitarios De parques infantiles De centros para mayores De centros cultural De zonas verdes Zonas deportivas Y ahora En esta segunda tanda De alegaciones Que hemos presentado Tenemos una serie De alegaciones Donde tenemos Muchas esperanzas Y todavía no hemos recibido Ninguna respuesta Por el equipo redactor Ni por el ayuntamiento Hombre Una valoración política Yo no la No la No No quisiera hacerla ¿No? Yo hablo Desde el punto de vista De ciudadanos Y de De comisión De barrio De María Jiménez En este plan general ¿No? Hombre He leído De que A lo mejor Se debió haber Empezado A dialogar Con los barrios Y luego Hacer el El borrador Del proyecto Del plan general ¿No? No al revés Lanzar el proyecto Del plan general Y luego Las movilizaciones Y las reuniones Posteriores Se hicieron Entre los vecinos ¿No? Y entre los barrios Nos estamos jugando El Santa Cruz De aquí A diez años Y yo creo que Todos los barrios Y todas las comisiones En cada barrio Han aportado Soluciones A este nuevo Santa Cruz No conozco El del año 92 Por no estar Implicado En 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 el anterior plan Lo que yo sí Destacaría Sobre todo Porque no lo recuerdo De que hubiera La movilización De que hubo En el 2004 Y la participación De los vecinos En el nuevo plan general Han sido los puntos de vista Las manifestaciones De don Rafael González Talavera Presidente De la asunción De vecinos Del barrio De María Jiménez De Santa Cruz De Tenerife Tenía pedido La palabra Don Ramiro Cuente Vamos a ver Si yo soy capaz De muy brevemente De expresar Cuando antes decía Que detrás de un plan Me parece una herramienta Política Fantástica Para Uno hacer ver Cómo son sus posiciones Yo voy a decir Las ciudades Que cambian demasiado Su planamiento Se debilitan Porque Se debilitan Las garantías El plan general Del 92 Costó ser aceptado Por la ciudadanía Una barbaridad Primero Porque Todo el mundo recuerda Las famosas Udas Endemoniadas Aquellas Que fue una especie De intercambio Económico De una De una moneda Extraña En materia De aprovechamiento Urbanístico Con lo cual Cuando el plan Del 92 Empieza a ser Aceptado Por la ciudadanía Todo el mundo Empieza a conocer Las reglas Del juego Se sale con el 5 Se cuentan 6 Cuando se tienen No sé qué Entonces resulta Que Volvemos a cambiar El planeamiento Y volvemos a cambiar El planeamiento Y a lo mejor Es necesario Cambiar el planeamiento Pero ¿Qué es lo que Nosotros decimos? Nosotros decimos Tres cosas La primera Que Se dice Que los barrios Que las asociaciones Estaban informadas Yo creo que se demostró Con posterioridad A la aprobación inicial Que no Estarían informadas Determinadas personas Determinadas Directivas de asociaciones O etcétera Pero nosotros Hemos vivido Que eso no es así Segundo Hay una cosa importante Que no sucede En nuestra tierra Y que es importante Cuando damos ejemplo Falta uno por dar Que es la transformación De la propiedad del suelo Que esa es la gran duda De este asunto Eso es lo que hace Que la gente Dude Porque lo importante Aquí es la credibilidad O sea El planeamiento No se vende Ni en celofán rosa Lo que hay que hacer Es ser muy transparente Muy claro Y que la gente No digo que sea Que los políticos hagan Yo no estoy hablando de eso Pero la transformación De la propiedad Del suelo Si se estudiara En detalle Observaríamos Porque sería La manera de mostrar Esa sería una buena manera De mostrar Si este plan Tiene futuro o no Porque la confianza De la ciudadanía Es importante Para el desarrollo De un plan Y su posterior gestión Yo recuerdo Y con esto concluyo Cuando En el barrio de la salud Antes Angel Isidro Nombraba al Toscal Las cabritas Yo recuerdo El barrio de la salud Aquella asamblea multitudinaria En el salón de plena Del ayuntamiento En el que yo estuve Sentado en primera fila En apoyo Al gobierno municipal No estuve Estuve con los vecinos Pero también estuve Porque creía Que era mi obligación En aquel momento Estar en aquel sitio Estos señores No sabían En absoluto Lo que les pasaba Ni por qué Ni por qué no Pero sucedían cosas Que no eran fáciles de explicar Entonces Ahí es donde está El éxito del planeamiento Está en la transparencia La claridad Y en el suelo La propiedad del suelo Es una clave Por eso hemos discutido Y el muy Alguna vez en el ayuntamiento Sobre las infraestructuras Cuando las infraestructuras Suceden Alrededor Si no miren el sobradillo Miren todo lo que pasa Alrededor del suroeste La transformación De la propiedad del suelo Esa transparencia Es importante Independientemente Independientemente Yo como Para alusiones Independientemente De que pueda estar Acuerdo contigo En que es importantísimo Vigilar Los cambios En la propiedad del suelo Supongo que es por donde Van los tiros Para nosotros El Grupo Popular Lo importante Es lo que diga Este plan general Nosotros Hacemos una visión global Del plan general Es posible Que si hacemos Zoom Puntuales En algunas zonas Haya cosas En las que estemos En desacuerdo Pero generalmente De manera global Este plan general Va a aportar A Santa Cruz Esas tres infraestructuras Imprescindibles Para la movilidad Y para reducir el tráfico Como son una circunvalación Por el suroeste Como son una vía Litoral soterrada O una circunvalación Por la vía cornisa Va a multiplicar Por cinco Las plazas de aparcamiento Existentes O incluso Por una cifra superior Con lo cual Mejora el tráfico Provee al municipio De trece Centros integrados O tracionales Donde pueda haber Desde una guardería Hasta un centro de juventud Y esa es la visión global Que hacemos Esas aportaciones Que va a hacer al municipio Desde luego Que es posible Que la metodología Seguida Pueda ser cuestionable Si teníamos que haber hecho Primero un documento Y luego presentarlo O primero presentar Para que nos dijeran Que documento Había que presentar Yo creo que lo importante Va a ser el producto final Tal y como decía El vecino que ha intervenido Y el portavoz De Bueno El concejal Delegado de urbanismo No hay Un municipio Que haya dado Tanta participación ciudadana A su Planeamiento Y lo que me gustaría Destacar es que Con todo el abanico De posibilidades Que se abren Siguiendo el ejemplo De María Jiménez De que en un barrio Hay ahora un centro De salud Un parque rural Perdón Un parque infantil Hay un centro De mayores O una zona verde Todo eso Sigue estando sujeto A una voluntad política Hasta ahora Con el plan anterior No era posible Tener esas dotaciones En un barrio Ahora van a ser posibles Gracias a este plan general Todavía falta La voluntad política De que eso se ejecute Y la financiación Y la lata de gozo Para pagarlo También tiene un plan De actuación Que está contabilizado Hablaremos de eso Hablaremos Yo es que lo iba a plantear A continuación De que intervenga Don Juan Ángel Isidro Yo iba a plantear Don Manuel El gozo necesario Pero no me importa No me importa Empezar por lo que acaba De decir Ricardo Porque cuando se lee Este plan Cuando se lee Este plan Lo primero Que se pregunta No un político Sino cualquier ciudadano ¿Quién paga todo esto? Porque aquí la financiación Tampoco está asegurada Ni mucho menos Se habla Acaba de hablar Guillermo De la autopista exterior Proyecto De muy dudosa Utilidad social Desde mi punto de vista Bueno Desde mi punto de vista De mi grupo Y tantas y tantas cosas Este vecino Venía a decir algo Que es lo que yo Puse al principio Es decir Que está muy bien La participación ciudadana Posterior Es que este plan Nació de espalda Al consenso Con los vecinos De espalda En la redacción Del mismo Fue un proyecto técnico Con todos Merecimientos Que se quiera Pero que no Que no conjuga Con la realidad Con la realidad actual De lo que es Santa Cruz Sus barrios Sus problemas Etcétera La prueba está Es que Aquí ha habido Que hacer Un plan especial Del Tocal Que está ahí Cuya aprobación inicial Ya se ha efectuado Porque la gente Se llevaba las manos A la cabeza En la calle La Rosa Cuando le hablaban De edificios De 10 plantas O de 14 plantas Y le decían Que había que suprimir Con sus casas terreras En las que habían Vivido toda la vida Luego Es un plan Cuestionado Y contestado Por la ciudadanía No solo A través de las alegaciones Sino a través De múltiples expresiones De escritos De etcétera Es una cosa Que basta Solo percibirlo En la calle Yo creo Que este ayuntamiento Debería Y lo digo Con todo respeto Tener la suficiente Sensibilidad Social Para darse cuenta De que un plan general O la revisión De un plan general De estas características Para los próximos 10 años Necesita de un mayor estudio Y de un mayor consenso Y a 6 u 8 meses De unas próximas elecciones Debería aparcar Todos los estudios Que yo Desde luego No soy el que va a reprobar Por reprobar Sino que yo creo Que son unos análisis Muy meditados En su gran mayoría Y muy bien corregidos Por las propias alegaciones De los vecinos Y dejar Para la nueva corporación La aprobación ya Provisional y definitiva De este plan Porque creo Que en las propias urnas Encontraría probablemente En Coalición Canaria Un respaldo ciudadano Si es que efectivamente Revalida su mayoría Y en cuanto A lo que decía Mi buen amigo Manuel Parejo Bueno Yo creo que hay una ley Que como una ley estatal Que es una directiva europea La ley 9 de 2006 De 20 de abril Que requiere Y dice que no podrán continuar Con la redacción Del plan general De ordenación urbana Sin antes realizar El informe De sostenibilidad ambiental Que exige la nueva ley Ese informe De sostenibilidad ambiental Lo están redactando Los técnicos Que han redactado El plan general Y yo no creo Y yo no creo que eso sea bueno Tampoco Creo que lo debe redactar Otro distinto Vamos Si yo voy a decir Si mi cuadro es bueno o no En relación con el ambiente Y soy el pintor Pues no creo que sea Lo más adecuado Pero en fin Estas son unas consideraciones Que debo aquí Encima de la mesa Para el debate Vamos a ver Mi habilidad económica Del plan Es decir Con independencia De que los vecinos De Santa Cruz de Tenerife Bueno Hagan suyo el plan Una vez que esté aprobado El desarrollo Las grandes líneas Las grandes inversiones ¿Cómo está el tema De la lata de gozo? Me gustaría quizás Decir un par de cosas antes Por un lado Se habla de impulso político Que creo que tiene que ser Un compromiso Es una de la pata Y creo que es una pata Bastante consistente Por otro lado Se habla de participación Creo que 18 meses De participación Es Yo diría Hasta un exceso De participación Que ha sido muy positiva Porque además Ha provocado Incluso 8 meses Nuevos de concertación Y eso que significa En términos reales Que durante ese tiempo Se han adelantado Aspectos de la propia Gestión del plan O sea No solamente Se está haciendo Un planamiento Sino que en paralelo Se está gestionando Y se ha adelantado Ahí están Un montón de conciertos Ahí están Incluso como ha hablado Uno de los Representantes populares Donde indudablemente Han trabajado Ese es un ejemplo De barrio Que ha trabajado Con una intensidad Y ha hecho Un conjunto de propuestas Que ha trabajado En colaboración De una manera esplendida Como la han hecho Otros barrios Incluso hay barrios Que han terminado Haciendo conciertos Y convenios Con el ayuntamiento Incluso con compromiso futuro De precisamente Cómo va a ser Su propiedad Del suelo Cuando pueda Ser afectada Total o facialmente Por cualquier infraestructura Todo eso está superado Y precisamente Aquí se ha hablado También de la propiedad Y por eso yo Me decía con claridad Antes Que un plan Es fundamentalmente Una norma Y es una norma De obligado cumplimiento Fíjese Y otro aspecto Que se ha tocado aquí Es decir El plan Tiene que tener Una fundamentación El plan Lanza Un primer avance Con una serie De propuestas Y lo da a conocer Con una enorme divulgación Por repetir Como no se ha hecho Nunca Esto produce Un modelo De planeamiento Un dibujo Y unas normas Que se presentan A la acción popular Y se tiene Un amplísimo debate Que podríamos entrar Porque determinados barrios Interminan De una determinada manera Otros de otra Y se crean Un conjunto de situaciones Pero eso es una cuestión política En la cual no quiero entrar ahora Pero el hecho Que eso se reconduce Positivamente Y a un aspecto concreto Que acaba de decir El que se apruebe El 94% De las alegaciones Quiere decir Que eso son Alegaciones Fundamentalmente Pormenorizadas Quiere decir Que en ese trabajo De gestión Se han resuelto Un montón De pequeños problemas Prácticos En conjunto Con los vecinos Que indudablemente Indica precisamente Una gran voluntad Precisamente De conciertos Que es lo que Ustedes están pidiendo Ese es un ejemplo práctico Que ha habido Un concierto Con los vecinos No todo lo contrario Y ya voy a contestar A lo que me pregunta Escuche El tema económico Si le parece Lo dejamos Para ahora Y se inicia usted Con el tema económico Y a continuación Ya don Ramiro Que está pendiente De intervenir Y también los demás Tendrán la palabra Muchas gracias Por la comprensión Muy bien Protagonistas Del debate Don Ángel Isidro Guimerá Concejal opositor Adscrito al Partido Ciudadanos De Santa Cruz de Tenerife También nos acompaña Don Guillermo Díaz Guerra Concejal del Partido Popular En el mismo consistorio Don Manuel Parejo Primer Teniente de Alcalde Y consejero delegado De la Gerencia de Urbanismo Y don Ramiro Cuende Concejal del Partido Socialista De Canario PSOE También de Santa Cruz de Tenerife Hemos tenido dos partes De debate En la segunda Ha opinado Ha expuesto Sus puntos de vista Sobre el plan general Don Rafael González Talavera Que es presidente De la Asociación de Vecinos Del Barrio de María Jiménez Y ahora vamos a Preguntar A la ciudadanía En la calle Para que opine Precisamente Sobre Este mismo asunto Sobre El plan general La pregunta concreta Que se le va a hacer A la ciudadanía Es si está de acuerdo Con el actual plan De la organización urbana De Santa Cruz de Tenerife Vamos a escuchar No El actual no Conozco el anterior Pero el actual no lo conozco No, no, no No En hacer esos edificios Tan grandes Esas torres No estoy de acuerdo Santa Cruz No está para eso Si hay una casa Que esté Descayéndose Pues lo lógico Que la tienen Y sea Una casa Una casa No Una torre No hay derecho Que las casas Se están cayendo Solas Y la Pero adrede Y para quitarse Encima El muerto De Quitar La fallada Arreglarla Y decir Ahora Especular con ella No lo conozco Si me explicas Un poquito Lo que es No estoy de acuerdo Con que quiten Lo que toda la vida Se ha visto Tan bonito Y tan histórico De momento Si Lo que pasa Que hay muchas molestias Pero hay que Fastidiarse un poco Yo pienso que si Que eso es bueno Para nosotros Las calles Que están tan peatonales Yo pienso que si Es difícil Valorarlo Me supongo Que cuando esto Este terminado Resultará muy bonito Pero en estos momentos Tal y como está Santa Cruz Creo que ha habido Un poco de precipitación En sacar todas estas obras Al mismo tiempo Y de esta forma Bien Han sido Algunas opiniones Que como ustedes Han comprobado Y que como siempre El pluralismo De opinión Está ahí Bien servido Iba a tener La palabra Cuando hemos interrumpido O como andamos Finalizado El segundo tramo Del debate Don Manuel El Parejo Sobre el tema De financiación Del plan El tema económico Muy concretamente Un plan Es indudablemente Que es una herramienta Para ordenar la ciudad Como he dicho Y no voy a repetir Es una norma Que le da seguridad jurídica Cuando hablamos antes De la propiedad Porque estamos hablando De suelo Que en parte es público Pero fundamentalmente El suelo Es de propiedad privada Y da seguridad jurídica En esos términos Es también Además Un elemento de sentido Tiene unas reglas De juego Que es lo que facilita La gestión Que además Esa gestión está arreglada Y indudablemente Posibilita El desarrollo De esa ciudad Y desde el punto de vista De la creación De la ciudad Es un marco Es un diseño Que precisamente Es decir Que no se anticipa Desde el propio plan Sino que permite A los años de su vigencia Permite precisamente Que a través de los proyectos Y la gestión Se vaya ejecutando Y por eso queremos Que sea un plan flexible Que permita Indudablemente Esa flexión Desde un modelo Indudablemente Que ese es el modelo Que hemos querido generar En conjunto Con la ciudadanía Pero al mismo tiempo Efectivamente Es un plan Que tiene Un plan de ejecución Previsto Y con lo cual Es un plan de etapa Que se desarrolla En función De una temporalidad Es indudablemente Que entonces Esa ejecución Del plan En esa previsión Con sus revisiones Y con esa temporalidad Que en este caso Precisamente Se ha dado Con una vigencia De 12 años Pues se van ejecutando Con prioridad En función De cada cuatrienio Determinadas actuaciones Fundamentalmente Las de carácter público El plan Es indudablemente Que no es un convenio Económico Ni es un plan De financiación Es un plan Que dice las cosas Que hay que hacer Y indudablemente Uno de los objetivos De su gestión Es obtener Los recursos necesarios A través de esos 12 años Para poderlos ejecutar Si hay una prefinanciación Quiero decir El plan Indudablemente Si aquellos proyectos Que pueden ya Ser contabilizados O evaluados Pues hace una indicación De su costo Yo diría que La obra pública Por los datos Que yo tengo Para la realización De ese plan Vienen a ser En 12 años El doble De lo que ahora mismo Está gestionando El ayuntamiento En sus propias obras Con lo cual Entiendo que es un plan Muy viable Económicamente Vamos a ver Porque yo Realmente es que Para que los Para que los Ciudadanos La gente Los televidentes Nos comprendan O sea Yo vuelvo otra vez Hacia atrás O sea Yo le quisiera decir A Guillermo Varias cosas Por ejemplo A Guillermo Y a todos La vía de cornisa La vía litoral La vía de exterior Todo eso estaba Ya en el plan del 92 La seguridad jurídica En el 92 Ya existía O sea Es que parece Que esto empezó Antes de ayer Lo que hay que transmitir Es que este es un plan De renovación O de revisión De la situación anterior Y nosotros lo que defendemos Es que la revisión De lo anterior Para un periodo De 12 años Tenía que haber sido Desde nuestro punto de vista Y desde el mayor De los respetos Mucho más humilde Porque el problema Es que cuando tú Te quieres comer el turrón Todo de un golpe Resulta que no lo gestiones Yo solo he estado En una Dos reuniones Con vecinos Durante el espacio temporal De la información pública Yo dije Y se lo dije a mi partido Que yo creía Que este era un problema De responsabilidad ciudadana Y que los ciudadanos Tienen que hacerse responsables Es una forma de aprendizaje No se puede ir a la gente A contarles milongas Y a prometerles Etcétera En una de ellas En el sobradillo Estuve reunido Y es una anécdota muy corta Con no menos de 100 personas Y allí A Calzón-Guitao Pues hablamos De lo que era el planeamiento Y nadie De las 100 personas Que habían allí Podían haber Un 5% Sabía De lo que estaban hablando Nadie absolutamente Nadie sabía De lo que eran sus suelos El lenguaje en el planeamiento Es un truco Como en la medicina Cuando el lenguaje Cuando el lenguaje Se eleva Cuando el lenguaje se eleva Hace que la gente No participe O sea El planeamiento Da pánico O sea El planeamiento La propiedad El derecho romano De la propiedad Es algo Que todavía Del planeamiento No se habla Como hay que hablar Con naturalidad O sea El problema Es gestionar Luego Yo puedo pintar El papel lo aguanta todo Yo puedo pintar 11 centros Pero si no he hecho ninguno En los últimos 12 años Puedo pintar 11 o 27 Da igual Es que no he hecho ninguno Y cuando decimos Que María Jiménez Tiene lo que tiene Lo tiene Porque hombre Gracias a Dios Gracias a la vida Hemos mejorado En todos los niveles Lo que quiero decir Es que El planeamiento Tiene que ser Tiene que Estar más a la mano De nuestra realidad Económica Física y social Y la gente Lo tiene que entender Por ejemplo Ayer o antes de ayer Me encontré A un vecino Del Toscal Con el que jugué de niño Porque yo viví en el Toscal En San Miguel Esquina Tribulaciones Y me decía Yo tenía dos casas terreras Ahora me las van a quitar Para el ayuntamiento Hacer UEPO Pero mientras yo quise Arreglarlas No me dejaron ¿Cómo se explica eso? Pues esa es la gestión Esa es lo importante Lo importante es la gestión Únicamente por La puntualización Que ha hecho Ramiro Era cariñosa No era Yo sé Que le tienes muchísimo cariño Y estima Que estaba Miro en vivo No se pierdan Tantos cariños Venga 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 Quiero que entienda Igual que estoy seguro Que la han entendido Todos los televidentes Realmente la posición Que yo estoy defendiendo Es la del Partido Popular Y nosotros ahora Por primera vez Estamos en el co-gobierno Y por eso estamos apoyando Este plan general Estamos participando En su elaboración Y nos congratulamos De que recoja Infraestructuras Como la vía suroeste Que podemos discutir Respecto al trazado Pero no respecto a la necesidad O sea La vía suroeste Que le expliquen a la gente Que sale de su casa A las 6 de la mañana Antacoronte Para venir a trabajar a Santa Cruz Que no hay que desviar El tráfico Que va al sur Por otro lado Yo no sé quién No sé de quién Se lo explique Porque la vía suroeste Es imprescindible Para completar Anillo insular Ramiro Yo estoy defendiendo Y justificando El apoyo del Partido Popular A este plan general No voy a decir Que hayamos sido Los redactores Pero sí que nos congratulamos De que todas O la mayoría De las propuestas Del Partido Popular En materia de guarderías En materia de prestaciones sociales En materia de aparcamiento O infraestructuras Están recogidas ahora En este plan Y por eso nos congratulamos De apoyarlo Y encantados de que sea En este momento Que compartimos con el gobierno Con el partido De coalición canaria Respecto a una propuesta Que hacía antes Ángel Isidro De retrasar el plan Yo ruego Que esa propuesta No vaya en serio Realmente Nosotros consideramos Que sea Cuanto antes Cuando el plan general De Santa Cruz Entre en vigor Porque eso va a poner En el mercado Muchísimo suelo Perdón Va a poner en el mercado Muchísimo suelo Lo cual entre otras cosas Va a tener la consecuencia De que la gente Pueda venir a vivir A Santa Cruz Porque va a abaratar En principio Si toda la matemática Funciona Cuanto más suelo haya Más oferta habrá Y esperemos que esa gente Que está yendo a vivir Fuera del municipio De Santa Cruz Puede venir A vivir a Santa Cruz Bueno pues Muchas gracias Guillermo Muy interesante Lo que acabas de decir Pero vamos Yo prefiero Tranquilamente Hacer un plan Bueno Para los próximos 12 años Para todos los santacruceros Para todos los vecinos De Santa Cruz Y no precipitarme ahora Estos 4, 6, 8 meses Que faltan Para las próximas elecciones Para decir Hombre Es que si no Nos va a dejar Sin nada No, no Si es que la nueva corporación Va a continuar Con la revisión del plan Pero va a intentar Hacerlo mejor Y va a intentarlo Consensuar Porque antes decía Muy bien Marló Parejo Hombre Este plan Ha tenido Las oportunidades Que todo el mundo Se manifieste Sí, pero a posteriori No antes Cuando ya estaba hecho Oiga, mire Aquí tienen el coche Tiene usted los defectos No, no Mire usted El coche lo vamos a hacer Entre todos O pídame usted opinión Cosa que se debe haber hecho también Con el tema de Transvía Pero eso es otra cuestión La vía del suroeste es necesaria Bueno, la vía exterior Eso lo dice usted Yo sé que hay muchos intereses económicos Porque ahí van polígonos industriales De personas que tienen propiedades En toda esa vía Eso sí lo sé Y me contan Ahora, la utilidad social de esa vía Es muy discutible Y de eso se puede hablar mucho Bueno, y en cuanto a la financiación Que muy bien ponía sobre la mesa Don Ricardo, el moderador Bueno, pues a mí Que me digan Sistemas generales viarios Circunvalación Norte Anaga Barrio de la Salbuvia de Cornisa Pregunta, señor Parejo Eje del litoral Auditorio Teresita La autovía exterior Gobierno Financiación Pero financiación Del gobierno de Canarias ¿Cuándo? ¿Cuándo? Segunda Infraestructura del litoral Anaga Muelle San Andrés Litoral Vallececo San Andrés La Barranquera Financiación Gobierno de Canarias ¿Cuándo? Claro, estas son las cosas Que interesan a los ciudadanos ¿Por qué? Los ciudadanos están bien Han aparecido ahí Han hablado Y lo dicen Con una sabiduría Propia del pueblo Santa Cruzero Y el pueblo Tinerfeño En general Mire, yo tengo mi casa Terrera Y han dejado que se caiga Y ahora vienen Los especuladores de siempre A construir Aquí las grandes Torres inmobiliarias Para hacer el gran negocio Esa es la realidad Más o menos social De mucha gente Que está descontenta ¿No? Bien, lamentablemente Se nos ha ido el tiempo Y solo nos queda Para una última intervención Sin réplicas De cada uno de ustedes Una última intervención Donde estamos seguros De que Como siempre Pues tendrán el acierto De condensar Las ideas fundamentales Que les queden todavía En el tintero Sobre este asunto Don Ángelo Isidro Usted mismo Pues yo nada Yo dirigirme Un poco a los ciudadanos A todos los que están Viendo este programa Decirle que mi grupo Y por supuesto Yo estoy seguro Que todos los santacruceros Lo que desean Es el mejor plan general Para los próximos 12 años Compartir La inquietud Que expresaba Ramiro Cuente De la inseguridad Inseguridad que yo Como abogado Comparto mucho más Inseguridad jurídica No se pueden Estar modificando planes Porque la persona Que quiere tener ahora Una determinada propiedad Mañana tiene otra distinta Según el capricho De Bueno pues del gobierno Municipal de turno Etcétera, etcétera Yo creo sinceramente Que la propuesta De aparcar La situación Y esperar Las nuevas elecciones Municipales Que son en mayo Del próximo año 2007 Es una buena propuesta Porque condensaría La reflexión Primero de los ciudadanos Que irían a votar Las urnas Y respaldarían probablemente A Coalición Canarias Si están contentos Con el nuevo plan No se ve que estén Muy contentos Por las entrevistas Que se han hecho En la tarde de hoy Ahí Pero en fin Ya lo veríamos Y en cualquier caso Yo no creo Como dice mi buen amigo Guillermo Que esto sea una irresponsabilidad Todo lo contrario Un gesto de responsabilidad Es decir Señores Vamos a hacerlo bien Ya que tantas alegaciones Ha habido Y tantas se han estimado Vamos a darle la vuelta Vamos a pensarlo Y vamos por fin A conectar con los ciudadanos Para que todos estemos contentos Con el nuevo plan general Esa es la posición Que yo mantengo ¿No? Don Guillermo Última intervención Gracias Nosotros vemos en el plan general Una fuente de oportunidades Para Santa Cruz Una fuente de oportunidades Para el crecimiento Y para completar Las dotaciones de los barrios Vemos una fuente de oportunidades Para poder Cuanto antes ejecutar Y estoy seguro Que mi compañero El Consejo del Organismo Va a hablar De las infraestructuras Que rodean El municipio Va a favorecer La aparición De viviendas De protección oficial La tramitación Del plan general Aunque haber sido Las viviendas En el municipio No cabe ninguna duda Y es una lástima Que se emborrone La visión A los ciudadanos Hablando de cuestiones Puntuales Que están por demostrar Y que Si realmente Se habla De unos cambios De propiedad Con perjuicio Para los ciudadanos De Santa Cruz O para los ciudadanos Que habitan En el municipio Pues no estaría De más Yo agradecería Profundamente Una visita A la Fiscalía Anticorrupción Si es que De eso se trata Nada más Bien Caramba Con la Fiscalía Es que no sé Si ha entendido bien Yo creo que Tal vez Se haya hablado Con el Femismo Pero yo creo Que la gente Ha entendido Que el plan general O el debate Que se ha hablado Que se centra Respecto A una crítica Al plan general Respecto a si El trazado Está beneficiando A determinadas Polígonas Bueno pues Y lo mantengo Es una lástima Yo en el plan general Repito Veía las oportunidades Para los barrios Las oportunidades Para el municipio Y desde luego Si esas afirmaciones Fueran ciertas Yo veo muchas cosas Es muy peligroso Claro que es peligroso Es que Era la última Usted disculpe Mi caramba No era partidista Mi caramba Sino que me salió así No es que Me he enterado De determinadas cosas Hoy pues Que conviene Que lo sepan Quien corresponde Me parece muy bien Don Ramiro Para mi Voy a ser Muy breve Primero la gestión De un planeamiento complejo Me parece importantísimo Teníamos un planeamiento No se gestionó Como se debía Ahora tenemos otro Y si se gestiona Fantástico Si no se gestiona Pero no ha cambiado No ha cambiado el equipo No político Sino técnico O sea Algo habrá que mejorar En primer lugar Segundo La relación entre lo público Y lo privado Importantísimo Ahora cuando hablabas De la fiscalía Me entró un repeluz Aquí no es de fiscalía Se trata de transparencia De empezar ya De dejarnos de historia O sea De quien es el suelo Por donde pasan las calles Por donde pasan las vías Para saberlo Sencillamente Como pasa en otras comunidades Autónomas Gobernadas por el PP Por el PSOE Por todo Donde sin ir más lejos El catastro está en tiempo real En la red Y lo ves entero Y sabes quien es Y quien no es Y quien cambia la propiedad Etcétera Pero no para llevar a nadie A la cárcel El mundo de lo privado Tiene sus reglas Y es fantástico Igual que el del perdimiento El área metropolitana Importante Hay que hablar de nuevo Y rápidamente Sobre el área metropolitana Teníamos una historia Que se dejó morir Motivo Me da exactamente igual Yo también llegué ayer Pero hay que recuperar Para hablar de metropolinidad Que es una palabra Que no existe Pero yo la dejo ahí Para hablar área metropolitana Ciudad, litoral, puerto Y ciudad El planeamiento No puede estar pendiente De lo que nos diga el puerto Nuestra ciudad Tiene que estar por delante Del puerto Y hablar con mucha claridad Esta es una ciudad con puerto No un puerto con ciudad Para nosotros Importantísimo El transporte Y la movilidad De nada me sirve Que ahora en el planeamiento Que haya 50.000 plazas De aparcamiento Cuando no se han hecho Las que tenían que haber Los aparcamientos Disasorios del plan urban Etcétera Etcétera Hay que gestionar mejor Si no El mejor planeamiento del mundo Es una porquería Si no se gestiona bien Responsables No los busco ahora Ni van a ir a la fiscalía Sencillamente esa reflexión La tiene que hacer esta ciudad Y la tiene que hacer esta ciudad Conjuntamente El suelo en exceso Antes decía Una cosa importantísima No por tener más suelo Hay más movimiento Hay que forzar Porque hoy en día El medio ambiente Y la sostenibilidad La responsabilidad Nos obliga a ir Cerrando Cerrando Utilizándolo ya returado Importantísimo Y por último A nosotros nos parece Que la propuesta temporal Tiene que ser menos ambiciosa O sea Bastaba con haber Dado los signos Yo te dije una vez Y comentamos alguna vez Que a mi la vía exterior Me parece razonable Lo que no me parece Razonable Es la calificación del suelo Que acompaña a la vía exterior Ahí en ese debate Podríamos estar hablando Políticamente mucho tiempo Y entonces probablemente Los de Tacorón Te irían al sur Y pasar por Andacruz Pero no habría Ese es nuestro concepto En esos siete puntos Lo cual no quiere decir Pero este debate político Y yo vine aquí como político No como técnico Y esas son claves políticas Que me encantaría Que pudiéramos debatir Sobre ellas Para una mejor ciudad Y un plan de todos Esa es nuestra posición Así de sencilla Y así de Muy bien De torpe Si cabe Gracias Yo tengo que empezar Por decir que Indudablemente Aquí no hay nada De caprichoso Sí Aquí se ha empleado Que el suelo No está al capricho Y comprendo Que eso Es una afirmación Indudablemente Bastante indeseable Que se haga Indudablemente En este foro Y más Indudablemente Cuando se remite A la corporación No hay ninguna caprichosidad Todo lo contrario Yo creo que Este concejal Que ha defendido El carácter Participativo De este plan Ha tenido que hacer Una referencia Permanente En este foro Al plan como norma Precisamente Para Darnos cuenta Indudablemente Del sentido Jurídico Y fundamental Que tiene el planeamiento Y yo creo que está Bien ya De pedirle al plan Que es un plan Y solamente un plan Pedirle Todas las determinaciones Al mismo tiempo El plan no puede ser gestión Para eso Hay años para gestión El plan no puede tener ya Concebido la financiación Previamente Para poder hacer un plan Como acaba usted De decir ahora La financiación vendrá No, es que acaba de decir Sí A la gente En el momento oportuno Pero la obligación De este grupo de gobierno Es hacer El planamiento De la ciudad Porque es una exigencia Formal y legal Y en un determinado tiempo Y la va a cumplir Aunque usted no le guste Y aunque usted quiera otra cosa Y desde luego No tiene nada de caprichoso Y vamos a hacer un plan Que va a ser una ciudad cómoda Que va a ser una ciudad segura Y que va a ser una ciudad Que va a permitir El desarrollo de las personas Y eso lo va a hacer Efectivamente Con los aspectos Fundamentales Que tienen Sus determinaciones estructurales La accesibilidad Las centralidades El papel de los barrios La creación de equipamientos La creación de espacios De oportunidad Para la ciudad Para la nueva innovación La nueva ciudad Que tiene Aquí se han hablado ya De algunos aspectos concretos El puerto El territorio El área metropolitana Hay muchísimos aspectos Pero he querido resumir En esos aspectos Lo fundamental Y yo invito precisamente Además en este foro Si lo desea Para hablar De la visión Del planamiento Desde el territorio Desde la capitalidad Como núcleo De ciudad fundamental Como núcleo Dentro del área metropolitana Y como su papel En la insularidad Para hablar Indualmente De los espacios De oportunidad De fundamentalmente El puerto Y de papel futuro Del puerto Y muchas otras cuestiones Indudablemente Que son de enorme interés Y que indudablemente Tendrán Un espacio suficiente Para un nuevo debate Evidentemente Trasladaremos Esta petición De don Manuel Parejo A la directora De Canelo 8 A doña María Lorenzo Y estamos seguros De que la acogerá Bueno Pues con los brazos abiertos Por lo tanto Como que quedamos Casi emplazados A un segundo debate A una continuidad Del debate Sobre estos aspectos Concretos Que acaba de sugerir Don Manuel Parejo Primer teniente Alcalde Y consejero Delegado De la Gerencia De Uruguay Quiero reiterarles El agradecimiento A todos ustedes También a don Rafael González Talavera Presidente De la Asociación de Vecinos Del Barrio De María Jiménez Que ha participado En este programa Y a aquellos ciudadanos Que Esa parte de la ciudadanía Que ha tenido la oportunidad De opinar sobre el plan Muchas gracias a todos Hasta un próximo programa Y les deseo Como siempre A todos ustedes De que sean felices En la medida de lo posible De ser posible Con un planeamiento Justo Razonable Ilusionante Y debidamente Costeado Y pagado Por quien más tenga No por quien menos tenga Equilibrado Equilibrado Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.